Eres un caprichoso Manipulador, autoritario y asqueroso Aunque me dé risa, no eres nada gracioso Superanatista, estico espialidoso Salir en la foto pero no quieres currar Y te trujas de logros, no paras de alardear Si te llevas la contraria, no te has de preocupar Siempre habrá una asamblea para manipular Superanatista, estico espialidoso Manipulador, autoritario y asqueroso Aunque me dé risa, no eres nada gracioso Superanatista, estico espialidoso Es que no me explico, como has acabado aquí Cierra tu sucio, pico, anda y tárgate de aquí La peña va al talego por ruchar y resistir Ir un para otro festín, pa' poderte divertir Superanatista, estico espialidoso Manipulador, autoritario y asqueroso Aunque me dé risa, no eres nada gracioso Superanatista, estico espialidoso ¡Gracias!